Necesitas algo... ¡Hey! ¿Qué onda? ¡Chamacones! ¿Cómo estamos? ¡Volvemos a las justitas 3 vs 3! ¡Nos lo esperamos! Y... Tenemos al pesado Dean spammeando el VL No pasa nada Vamos contra una Bastet, un Cupido y un Tot Así que creo que una Aegis Aegis Bits No sé en qué orden sea el bueno, pero... Supongo que primero la Aegis Eh... Comentarles que muchas gracias a todos por el apoyo que están dando al canal Son los putos, vamos como... No... A ver, es que va a sonar repetitivo y tal Pero es que en todos los videos los tengo que decir porque... Porque se pasan de buenos suscriptores, de verdad Y estoy súper agradecido con ustedes, vamos a defender un poquito a Dean Y nos callamos 6 meses Con cuidado aquí Ok... Uy... A la nada eso Directamente a la nada, pero bueno Atinamos básicos, si no atinamos skills Atinamos... Basiquillos Un poquito Debería morir Bastet Debería morir Bastet Vamos a ver Bastet Me cago en todo Ok... Tengo el perro siguiéndola Ok... Tengo el perro siguiéndola No... Uhhh... Que mal... Bueno... Intentando unas cosas y tal Perdimos un poquito de farmeo, pero... No suficiente para quedarnos atras Ok... Bastante bien, esta muerta Bastet Y... excelente la verdad Las dos kills me las he llevado yo Y vamos a hacer esto Uno más Uy Que poquito eh Uy que poquito Tenemos que irnos ya Estamos perfectos Perfectísimos Solo tenemos que gastar a X y ya está Vamos a mutear a esta gente Que no está haciendo nada de provecho Y vamos ya por la Trascendencia Una posecita de vida porque La basteta hace mucho poke Estamos todos al 4, ellos falta el cupido Subirán ya mismo Y hay que defender el blue No sin antes Agarra un poquito de experiencia aquí Y tal Y seguimos Vamos a hacernos esto Podría robarles la experiencia de la wave Ya que están tan Graciosos Sobre todo el Anubis Que al parecer no quiere No quiere jugar Pero bueno No vamos a hacer Así Buena Buen brinco de Odin Ok Vamos a darle ahí al root Y muerta Vaya pedazo de root Me acabo de comer la ulti de mi vida Por cierto Por parte de Todd Pero Me la suda Ok Faya eso Vamos a intentar Que se desliche un poquito Ok 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 Interesante Básicamente interesante el daño que tenemos El Anubis no está haciendo Ni madres Puede tener todas las maestrías que quiera Y más Pero a la hora de ayudar Es una mierda Vamos Anubis Por Dios Me cago en todo Me cago de salvar ahí la vida También lo digo Y buena Vamos a poner al perro aquí Y a pokear la torre Antes de que venga el cupido Que por cierto es ya Dejamos a Calder De todos modos Y otra se regresa Bueno No nos cancela Y yo que me alegro Continuamos Vamos a subernos un poquito más al uno Que es nuestro burst principal Y el perro La embestida del perro Es bastante potente Así que también Tendremos que potenciarla pronto Aunque en lo personal Prefiero el hielito Que creo que me da más velocidad De movimiento Así es 40% de velocidad de movimiento Está bastante bien No lo voy a negar Pero bueno Vamos a stackear aquí un poquito Y poco más Ok Con cuidado Acabo de gastar el blinco Blinco Brinco Por cierto Que no sé hablar Ok Dime que mueres Muerta Muertísima Pedazo de ulti en toda la boca Y seguimos Creo que Pocas veces he traído El Skadi al canal Y las veces que le he traído Son en directos Y tal Así que a disfrutar Chicos Mi manquez Con este picto roto Ya ven porque no la traigo en duel Básicamente porque No me gusta Ni a Nur Ni a Skadi Para las duels Sé que están rotísimos Sé que se ganan muchísimas partidas Pero es que Paso Prefiero jugar Loki Casi Increíble Están peleando cuando no deben Y ahora voy yo a morir A morir Que no sé hablar Vamos a ver compañero Ok Y me deja Por eso no me meto Por eso Por eso no me meto O sea Nada Toda la ventaja Al pozo ¿Por qué? Porque el Odin Es un retrasado Igual que la Anubis Simplemente Están peleando cuando no toca Y hacen que la gente vaya por ellos Y si ven con por ellos Dicen Retreat ¿No? Pues no No dicen una mierda Vamos a ir a por Un Jotuns Para meter más presión Y después supongo que haremos Un Soul Litter La build del Healing Y tal Porque tienen demasiado Poki Poki, Poki Espero que esto no sea Anti-Healing Como es Anti-Healing Estamos muertísimos Acá debe estar el Brinco Vamos ahí Buena Ok Dime que lo matas Hombre Buena Con permiso Ok No sé por qué No le brincó al Cupido Ok El Anubis Todavía no se va Ok Buena Pues bien Que te digo Va a morir Increíble como se la juega Ok Ok Uf 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 No me la creo Casi lo mato No tenía el 3 Estaba muerto Vamos a tirar esto Y vamos a pegarle a la torre Tiene ulti Así que nos vamos corriendo Estoy muerto Increíble No me lo va a perder Porque son Más de dos personas Ahí Pero bueno Este Anubis Decir que no está haciendo nada Es poco De verdad Ahí no tiene salto Y no mete ni un 3 Creo que ya sabemos Cómo es que tiene Las maestrías De este crack Lo han cargado Básicamente Pues sí Ahí estamos Básico más Muerto Déjame darle al Cupido Me cago en ¿Y eso? ¿Y eso? Se teletransportó A mi perro Así todo rando Hacia atrás de Cupido Así que No entendí muy bien Que fue eso Vamos a meter a Calder Esto se hace fácil Entre los escuditos Del Odín Y Y los mordisquitos Del Calder Se hace Facilito Facilito Bien soñado Yo sigo tirando esto Ok Y nos vamos Está muerto Por gracioso Y espero que me salve Pues no No me salva Pues no No me salva Increíble Marco Superplay A la Nubis jugando Increíble La Nubis De verdad Es la mejor ayuda Que he visto En mucho tiempo Me voy a comprar Ataque Speed Pero con el Cruiser El Ataque Speed Normal no me vale Empezó a feriar El Gracioso Este No sé que está haciendo Es que de verdad ¿Por qué hacen eso? Ritterito Hombre Deja de trolear Increíble Está muerto Es que se mete Contra tres ¿Qué esperaba? ¿Qué esperaba? No entiendo No entiendo De verdad ¿Qué esperaba? Que por Casualidad de la vida Se salvara ¿O qué? Increíble Increíble Este crack ¿Cree que me puede trolear? No sé ¿Qué cabeza acaba? Acabo de dachar Que muera Estoy perfecto Ok Es hora de atacar Me da miedo La Bastet No sé exactamente De dónde está Justo detrás de mí Muerta Increíble Acabo de dachar Ulti Vamos ahí Dime que lo matas Dime que lo matas Es Odín Vamos ahí Un básico Por favor Buena Buenísima Ok Perfecto Anti-healing Ready Y bien 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 Vamos a comprarnos Que se yo Cualquier cosa de esta Nos viene bien Un titans Vamos a comprarnos También un Nanananana Un undoing No Un undoing No Un sprint No Servirá Supongo Servirá No sé Que tengo hoy Con la L Que estoy Bueno Como me lo robe Le parto Los hicos Al perro este Ok Ve por ahí Ve por ahí A Calder Eso es Buen poke Muy buen poke De hecho Están defendiendo Fire Minions Un poke de lejos Acabo de gastar el dash Así que que muera Increíble Increíble Que puedo hacer yo Es que de verdad Aparte del titans Me voy a hacer Defensa Y ya está Estoy jugando Solo contra tres No hay Demasiado que pueda hacer Gane pero esta partida La voy a subir Para que vean Lo que es jugar Con gente Así No sé que está haciendo Anubis Mientras tanto El Odin está peleando Solo Fingiendo un bug Que no va a ser Increíble De verdad Le va a brincar Si es que le va a brincar No es nada Voy a comprar Un ward Si y tal Que si no Que es que si no De verdad Voy a asegurar El fire y está No quiere el bluff Bueno Ahí me viene Si no lo quieres Ponlo de este lado También Está la zona Perfectamente guardiada Ahí no se lo esperan Ok No se lo esperan Así que Esto está Perfectamente bien hecho Aunque lo di en brinque Dime que tienes brinco Yo voy a ir No tengo No tengo por qué Estar esperando a esta gente Y bueno Si vas a hacer eso Y tal Te finis Yo crack Increíble Así de fácil Me fuerza Ulti Buena compra Por cierto Muerto Dime que me salvas Ok Vamos a ir por este crack Muerto Buena Attack Vamos ahí No me lo puedo creer Que esta partida La veamos a ganar De verdad Ahí estás O brincas O que Crack Pues nada No brincas Te finiciamos Ya ves tú Ya ves tú La dificultad Ya ves tú La dificultad De que el puto Anubis No pueda tirar nada Para finiciar el titán Por dios Que asco da Me cago en toda esta gente Me cago en todo Sobre todo el puto Anubis Retrasado Subnormal Es increíble Es increíble Casi se muere Increíble GG Have fun Y nada más vean El pedazo de mierda Que es el Anubis Este toxic Estúpido Tuve que cargar La partida Para poder hacer algo Pues nada Instaloquea El rol Que no toca Porque el Odin Había agarrado mago Digo bueno Tendrá estrellitas Casi tal Si tiene estrellas Pero es un Es un subnormal Que no veas GG Ay que asco Have fun Tendrá 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 Tendrá